hola qué tal amigas de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión si señores a cargo del eafs 24 el día de hoy 19 de diciembre martes tenemos cositas en contenido han sacado nuevos objetivos muchachos sobre todo para la ut champions han borrado algunos porque recordemos que la temporada se acaba pero tenemos nuevo contenido para la ut champions que se llama bonus de invierno ut champions nos van a dar recompensas que no están nada mal por jugar 10 20 40 y 80 partidos no tienes que ganarlos tienes solo que jugarlos eso quiere decir que deberás participar en 4 ut champions para lograr completar estos objetivos y por ejemplo aquí nos dan dos futbolistas de 85 más no está mal y se vienen los difíciles no para los mancos como nosotros gana 5 gana 10 gana 15 gana 20 que por ejemplo este es un ítem de evolución gana 25 gana 30 y lo vamos a llevar hasta 70 en donde nos dan otro ítem de evolución para eso van a darnos 35 días eso quiere decir que sería 7 por 5 35 5 ut champions o ut champions 5 a ver alguien que se hace rango 5 por ejemplo como yo solo podría acceder hasta esto o sea esto este no es un mundo para los mancos y alguien que gane más pues va a poder llegar hasta eso hasta ese como tal ahora no sé que tenga esta evolución dice pro the ultimate team champions no sé si sea solamente colocarlo rojito o sea algo nuevo habrá que averiguarlo pero va a ser difícil llegar hasta ahí esta vez la verdad lo pusieron difícil y de jugar 80 pues sí que se nos puede dar porque son cinco semanas son 100 partidos entonces éste es muy posible que lo cumplamos en objetivos es lo único que ha salido nos vamos a los sbc muchachos sbc dije o dsp y tenemos cositas primero mejora de campaña mixta de 87 o más dice gana un pack de futbolistas gana un pack con futbolistas y es raro no porque dice un pack con futbolistas y sólo dan uno vanguardistas centuriones o talento triple de media 87 o superior yo creo que ahí los mejores que pueden salir puede ser es centuriones o talento triple vanguardistas hay muchas efe bueno se puede repetir solamente una vez y nos van a dar dos días me imagino que se renovará cada dos días también ha salido el desafío de nadine kessler y les recomiendo que lo hagan porque recordemos que además de que nos van a dar un sobre que es un pack de futbolistas variados especiales y el tipo que pues vamos a completar un objetivo que sale o sea bueno que un objetivo que se completa perdón la redundancia con estos sbcs que van saliendo día a día cada uno de ellos nos dan tres días para hacerlo y con eso nos vamos a ir obteniendo algunas recompensas interesantes entonces por eso lo recomiendo que lo hagan porque no es complicado mejora de calendario de ambiente que si no es nuevo les recomiendo que lo vayan completando y ha salido vicenso grifo muchachos un grifo que la verdad no pinta tan mal movimientos hábiles 4 pie débil 3 este no es actualizable muchachos recuerden que este no es actualizable es un jugador de 27 mil monedas yo dudo que sea recomendarlo como hacerlo a menos que quieras dar química a algo no ritmo 91 sprint 86 aceleración 96 en una disparidad ahí que no me gusta mucho tiene unos tiros aceptables unos pases también aceptables no mentira los pases si me parecen buenos porque es un jugador de medio campista izquierdo entonces bien el regate balance es que no hay nada que me enamore de esta carta la verdad y si es un jugador que queremos que corra energía 82 lo mata los estilos de juego tenemos balón parado pase con efecto que ese sí que me gusta elegante técnico también muy bien y tribela es otro ahí está chicos 26 mil monedas yo creo que el grifo no es que vaya a pasar muchos exámenes ahora este que es solamente enviar un jugador de bronce les recomiendo que lo completen chicos porque sí que es importante completarlo dan algunas cosas buenas y además nos dan un futbolista de 75 más que en algunos casos mina ahora vamos con el desafío de héroe que es también para objetivos nos piden 11 un jugador de alemania en sus 11 jugadores en sus 11 titulares aproveché y puse todos alemanes escarlata bienvenido muchas gracias por ese follow cuatro jugadores cuatro ligas perdón como máximo en los 11 futbolistas de oro mínimo 2 puse 3 futbolistas especiales mínimo 5 y calificación global mínimo 70 pues tengo esta plantilla si la quieren hacer igual los nombres de los jugadores estos son RLAKKA, BAKU, BELKAIA, NIETFEL, SIKER, SAIN, KORT, GOTSE, VIET, KOB y JACK TRENSKY bastante complicadillos esos son los requisitos vemos que cumplimos todos los requisitos y ya está ahí completamos desafío de héroe de Nadine Kessler nos van a dar el tijo y nos van a dar el sobre además completaremos un objetivo más en lo que vendría siendo los objetivos col sabe si salió algo de evoluciones salió un objetivo salió un objetivo para jugar la UT que nos va a dar fichas para evolución pero no sé mucha más información y bueno ahí nos dan el uniforme y demás y vamos con mejora de campaña que nos puede salir un vanguardista un centurión un talento triple vamos a ver qué puede salir que nos piden dos plantillas es un sbc caro 100 mil monedas nos van a dar paz de futbolistas electrum pequeño en la primera plantilla y una media 84 bueno pero voy a voy a entregar primero la segunda plantilla con media 86 es la costosa de futbolistas variados premium que me tocó hacer no tenía medias 86 entonces puse medias 84 como base y en la parte de arriba puse medias altas 287 y 189 me duele un poquito porque yo planeo hacerme Mbappé pero no tengo de dónde más chicos esta es mi elección con eso completo los jugadores de bueno la media de 86 y ahí enviaríamos la primera plantilla de lo que vendría siendo esta mejora de campañas mixtas tres campañas va a incluir y pasamos a la plantilla 84 que es pack de futbolistas electrum pequeño eso es lo que nos va a dar como la he hecho jugadores de media 84 y media 83 poniendo una 88 para elevar la media porque estoy cortico y pues esos son los jugadores enviamos rápidamente y ahí tenemos pack de futbolistas electrum pequeño y call gamer ha completado mejora de campaña mixta de 87 o más chicos ahí está de 87 o más vamos a ir a lo bonito a ver esas recompensas a ver si valieron la pena o no vamos a ver tenemos ahí varios sobrecitos que he completado algunos veces vamos a ver que podemos abrir primero lo transferible y por último lo intransferible empezamos con este pack de oro premium que cualquier cariñito vendría bien y hay que has olvidado de este guerrero de este luchador ericsson debe ser sí señor ericsson hola bro empecé a jugar hace 15 días y ayer me salió bandai azul y compañía azul está bien está bastante bien bastante bien en mucha más suerte que yo por ejemplo escarlata y bueno listo empezamos ahí abriendo cositas vamos a ver qué más podemos abrir dije que empezar por lo transferible y no me hice caso entonces paz de futbolistas electrum pequeño este es una de las recompensas que nos dan por el de campañas no el pic no el de campañas mixtas nashville tienes este muctar media 80 un poquito regulares pero no sé qué jugadores poner arriba como empezaste a jugar tan pronto lo mejor es que vaya revisando qué es lo que tienes en el club o de acuerdo a tu presupuesto empezar a comprar jugadores que pues sean rendidores y no tan caros para que de futbolistas variados premium creo que esta es de la otra plantilla a ver ya en el estado sí ya es una efe por lo general y tenemos a mcdonald a cómo tendrá la hamburguesa muy bien pues nada hay que rescatar vamos a ver si de pronto se vende algo de eso y a ver vamos para adelante qué más hay qué más hay bueno no hay nada más entonces vamos ahora a abrir por ejemplo este 75 más que es la mejora del adviento ese que solamente tocaba poner un bronce entonces cambiamos un bronce no me digas que otra vez no pero me castigan será por el chiste muchachos me castigaron por el chiste verdad me castigaron por el chiste ok 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 bacano no los vuelvo a hacer entonces no los vuelvo a hacer raticas pero no devuelven al menos un 84 que se invirtió no pero ese era eso es vamos a ver porque esos 84 que se invirtió eran el otro pero sí es difícil que te devuelvan algo ahí bueno vamos a ver un pad de oro especial no yo creo que eso lo vamos a abrir en la noche pad de dos futbolistas de oro especiales si aguanta abrirlos de una vez hay col cierto ahí ya calla ahí a la casa a callister ahí me dieron duro pero bueno no puedo decir que no me lo merezca haga casting para reemplazar a revisar en caracol será que voy pido trabajo no sería mala idea yo creo que estos dos exacto lo bueno es eso y vamos para lo bueno vamos para lo bueno muchachos estos dos yo creo que los bajar para la noche y a bueno este sí lo voy a abrir un 81 más yo no creo que algo aquí salga bonito español no es que ya grimaldo no ni siquiera es una chica no es balde media 81 que pesar drag como vamos mi drag hoy no lo debía abrir bueno ahí ya me toca mirar a ver cuántos bronces porque esos bronces no deben salir de ahí listo chicos y ahora sí pasamos al momento que ustedes vinieron a ver pack de campañas variadas de 87 o más un sbc que vale 100 mil monedas vamos a ver si este sbc de renta debería salir vanguardista centurión o talento triple vamos a ver cuál de ellos vamos a hacerlo con la mocosa y esperar que algo lindo toque portugués dfc no no toco algo lindo muchachos o sea sí pero no rubén díaz vale lo que vale la media si no estoy mal no es algo que valga la pena en este momento media 90 y tiene un valor menor a lo que invertimos chicos en unos dos años que responda fuddin pues ahí será pero debe estar alrededor de los bueno no mira están 96 mil monedas de pronto afectado ahorita fue ni w ni efe lo que invertí me devuelven pero sinceramente a mí no me sirve mbappé te espera bebé y bueno chicos tenemos el pack de campañas de 87 más del parcero y tom tv que nos da este sobrecito para ver si le va mejor o es algo peor que a mí o tal vez igual no sabemos por ahora mucha suerte mi tom lo vamos a abrir con la mocosa y esperar a ver que puede salir brasil no a ver no me digas que a ojo quién es bueno un marquinhos de 88 no sé qué tan caro esté pero suena bien huele bien a ver comparemos el precio si tiene sólo qué bonito esto es tremenda w aunque no sé cuánto valga el sbc venga de una vez lo vamos confirmando es un sbc pero está más o menos en unas 270 mil monedas y el sbc vale 100 mil entonces es una w muchachos mitón qué bueno que algo bonito te haya salido y te agradezco por compartirlo por ahora seguimos con el vídeo chicos eso ha sido todo no sé si tenga la cereza en el pastel que les pueda ofrecer pero pues bien bien no nos fue mal mal tampoco estoy feliz y enojado diría rafa gorgori seis minutos así que chicos eso ha sido todo si en comentarios me puedes compartir que te salió en este sbc estaría totalmente agradecido si te ha gustado te ha servido algo de lo que has visto en este vídeo me puedes ayudar con ese buen like o suscribirte que es totalmente gratis ahí abajito y ayudaría muchísimo ahí en la descripción del vídeo te dejo mis links a redes sociales incluido twitch que hacemos directo casi todos los días y en youtube también hacemos directo si te gusta más acá te quedas acá y si no te espero allá en twitch hacemos directo a mediodía para hablar del contenido y en las noches para jugar y completar cositas por ahora te agradezco que haya llegado hasta el final del vídeo no olvides que soy andrés de golgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao